Costa Rica, yo creo que en Costa Rica existen muchos mitos, ¿no?, respecto a ese país. Parte de un mito de la Suiza Centroamericana, lo cual es un mito construido. Costa Rica es un país xenofóbico. ¡Fueranicas! 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 Es violento. Intolerante. Aquí vienen a robar homicidios, femicidios, y después nos echen las troncas, que somos nosotros. Y también extremadamente hipócritas. Somos pocos, no somos así. Un país que ha aumentado la cuestión de la militarización, a pesar de que no hay ejército. No tenemos ejército, pero hay hombres y mujeres que sí defendemos nuestra patria. Lo que está sucediendo es una radiografía de lo que es la sociedad costarricense, y repito, una sociedad violenta. Prueba, presidente, usted que no tiene huevos, nosotros sí. ¡Vale! Tienen los uniformes y nosotros los sacamos. Acá llega una revolución, no nos lleven al límite. ¡No nos lleven al límite! Homofóbica. Aprueba la evolución de los chiquitos y de playas, que todo igual lo que hace, hay que ocasiona. Parparidades vivo en Costa Rica, esta señora que allí me diga que no sea tan hipócrita.